Sean bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Espero que ustedes estén bien allá del otro lado Porque yo estoy pésimo Se me acaba de caer el celular Por suerte no se hizo nada Creo que lo único que me falta con toda la mufa que estoy teniendo Es que se me rompa el celo y ahí ya estamos Resulta que tenía un congreso en Amsterdam Y mi idea era ir en colectivo hasta allá Pasar el congreso, terminar, pasear un poquito Y volverme a China Un plan espectacular de dos semanitas Unos días antes de que empiece el congreso Nos mandan un email diciendo Por causa del coronavirus queda suspendido A ver, estoy en Europa Miren lo tremendo que está este lugar No me puedo quejar De hecho ahora estoy en brujas Así que mientras hago catarsis con ustedes Los llevo a recorrer un poco de la ciudad Pero la verdad es que me vine completamente al pedo Resulta que estaba paseando tranquilo Agarro el teléfono Y veo que tengo un mensaje de la profesora Ma Que es la responsable de relaciones internacionales de la universidad Una especie de empleada pública de Gazaya Pero con características chinas Y en esos momentos tenemos solamente dos opciones O respondemos O Como creo que hubiesen hecho la mayoría de ustedes E hice yo Nos hacemos los boludos Ah, una aclaración para la audiencia En WeChat no existen los tildes No hay tilde común, no hay tilde azul, nada No hay manera de que vos sepas que un mensaje Le llegó a la otra persona Y menos que menos que lo haya leído Es decir, en China no te entienden Cuando les decís me clavaste el visto No habrán pasado 5 minutos de que me mandaron El primer mensaje Que entraron a bombardearme con llamadas Encima yo tengo el teléfono siempre en silencio Así que me llegó todo el choclo de llamadas Les podría decir como 10 Tranquilamente Aparte ellos no tienen el criterio de decir Bueno, no atiende el teléfono porque estará ocupado No lo tiene encima, qué sé yo No, no, nada Tuve que decir hola Sí, qué tal, qué pasa A lo que inmediatamente sin mediar palabra Pum, el pedido de ubicación real Lo acepto Primer mensaje Topo Porque así me llamo en chino Topo ¿Qué estás haciendo en Bélgica? Además de decirme eso Me entraron a pedir que les mande la foto De los pases de abordar De todos los vuelos que había tomado Les expliqué a qué había venido Y ellos me respondieron Ahora que saliste de China No podés volver a entrar Y yo me quedé como ¿Qué? A ver, para que lo entiendan Si yo tuviera la visa de turista Voy a China de paseo Como cualquier persona común y corriente Mañana me tomo un avión Y pum, aterrizo en Pekín Cero problema Lo sumo, tendré que hacer la cuarentena Que obviamente es lo que estoy dispuesto a hacer Una vez que llegue Ahora Teniendo la de estudiante Donde soy un residente de la República Popular China No tengo el derecho a ingresar al país Eso es loquísimo Lo puse a investigar por internet Y aparentemente Algunas personas no cumplieron Con esta disposición Y la universidad lo que dijo es A los que no lo cumplen Los castigaremos ¿Cómo será el castigo? No sé Una de las cosas que pueden hacer es Que cuando vaya en julio Que tengo que renovar mi visa en China Me digan No flaco Nosotros no te emitimos el papel de renovación Chao Ahora el problema está En que yo tengo mi pasaje De regreso a China Para el próximo lunes O sea Quedan días Nada más Para que esto se resuelva Teniendo que regresar tan pronto Mi idea Hasta el día de hoy Era la de Vamos Probamos suerte Y que sea lo que sea Bueno Resulta que ayer estaba tranquilo Paseando por estas hermosas Calles medievales Hasta que de repente Llega un nuevo mensaje De la universidad Nos mandó el link De una página En la que teníamos que completar Todos nuestros datos personales Si tenés alguno de los síntomas Del coronavirus Y tu temperatura corporal Y a la vez Entrar a una especie de app En la cual Marcábamos nuestra ubicación En tiempo real La cosa Es que no solo Hay que hacerlo una vez Tipo Lo hago hoy y ya está Sino que dieron la orden De completarlo Todos los días A las 2 de la tarde Horario Beijing Ahora Esto se la pensaron Todas Porque apenas terminé De completar el formulario Ring Suena el teléfono Atiendo Weinihao Hola Era el señor Liu El señor Liu Sería como una especie De Julio Grondona De la universidad Apenas atiendo Lo primero que me dice Este chabón es Poné la cámara Bueno La activo Y apenas la activo Me hace ir a la ventana Para que le muestre El exterior O sea el chabón Quería comprobar Que realmente Estaba diciendo la poste Que no me encontraba en Pekín Porque en ese momento En Pekín era de noche Acá era de día Y si mostraba por la ventana Y era de noche Algo podía estar mintiendo También le podía decir Estoy en Japón Pero mi ubicación decía Bélgica Y entonces agarré Y fui con los tapones De punta Se escribió un mensaje Retranque diciendo El próximo martes Vuelvo a Beijing Besis Como diciendo Mira Acá está Yo te avisé Y el que avisa No traiciona Al segundo Tenía un mensaje De la Ma La profesora Ma Diciéndome No podés Volver A China Y me aclaró Esas son Las leyes De la escuela Y que si llegaba A volver A Beijing Me iban A castigar A ver Igual me quejo Pero van con el laburo Exhaustivo Que están haciendo Por algo están Reduciendo la cantidad De casos Del virus Así que bueno Estoy Bloqueado No sé qué hacer En realidad se me ocurrieron Cuatro opciones Que las voy a compartir Con ustedes Opción número uno Me vuelvo a Beijing Con cara de póker Y vemos qué pasa Opción número dos Me voy a bloguear a Italia Y vuelvo a levantar la fama Con el coronavirus Opción número tres En un hostel de mala muerte En el que me quedé Conocí unos pibes ucranianos Que trabajaban repartiendo Con Uber Eats Y me dijeron Que ganaban algo así Como 100 euros por día Es una mala opción Y la última opción La número cuatro Hago una colecta Y me ayudan a financiar El pasaje a la Argentina Llevo chocolates belgas Para sortear algo Por favor Háganme saber Cuál les parece La más correcta En la caja de comentarios Y si se les ocurre algo más Bienvenido sea Y así nos vamos despidiendo De este capítulo De un topo por el mundo Si me quieren seguir Día a día Me pueden spoilear Por Instagram Me encuentran Como un topo por el mundo El link está En la descripción del video Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!